Jajaja ¿Qué pasa bombones? Hoy estamos aquí Estamos aquí otra vez Para hacer una cosa épica Vamos a tener que sobrevivir a un tsunami Pero en esta ocasión un tsunami un poco especial Un tsunami tóxico Que salen zombies Un tungsnani Tienen nombre de plato hindú ¿Si o qué? ¿Si o qué? La comida hindú es que te caga de buena Bueno, hoy se nos ha unido Lusensio Porque ha dicho Me mola la cruzada hasta que habéis embarcado De sobrevivir a... Porque el otro día no pude y hoy sí puedo Así que Vamos a tener que hacerlo muy alto Seguramente vamos a tener que subir ahí arriba Porque este va a ser un tsunami De una altura realmente considerable Así que, como el otro día Lo petasteis a likes, espero que hoy También lo hagáis, sigue pendiente de que Lleguéis a 30.000 likes para las series a sus vayas Pero podemos hacer una cosa, mira, convalidamos ¿Qué pasa? Ah, bueno, vale, a ver Convalidamos, el otro tiene Como 20 y pico mil likes 21 o 22, sí, vale, nos hemos pasado igual Con los 30.000, cierto es, pero si llegáis en este También a 20.000 likes, o a 25 Convalidamos, ¿sabes? Los 20, los más 20 de los otros, un 40 y pff Ah, vale, a 20.000, vale, perfecto ¿Te parece bien un sesio? Pues no sé lo que me dais, pero vale Vale, bueno, pues chicos, vamos a poner hoy El crono a 10 minutos en vez de A 8, porque Tenemos que subir ahí arriba, ¿sabes? Y eso entra dentro del tiempo, así que Bueno, ¿estáis listos? Sí Venga, pues 3, 2, 1 Tuplas, venga, va, 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 va Tenemos que sacar Claro, tenemos que sacar madera Tenemos que sacar de todo Y tenemos que subir ahí arriba, pero no has explicado por qué Eh, pues sí, lo he dicho He dicho que es que hoy el tsunami es como muy alto, ¿vale? O sea, hoy viene la ola más alta de la historia Vale, 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 perdona, eh No, no, a ver, como me habías así, Sara, eh Disrespect, por favor Perdona, hoy no te olvides de coger comida, por favor Vale, eh, 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 eh Hay que ser rapidísimo, ¿no? craftear esas cosas y... Hombre, claro, monstruo, ¿te acuerdas de cómo se craftea, Lu? Hace un montón, si, o que no lo que hace ahora, pero si A ver, no le digas eso a uno Yo tampoco me acuerdo de nada, eh O sea, yo soy super nulo En survival es super nulo Si te acuerdas, no te digo el tío Si te acuerdas Estás cuerdo, Lucensio Claro, pues estoy cuerdo, fíjate Vale, yo opino Que deberíamos ir rápido para ahí arriba, ¿sabes? Pero ¿cómo? Que deberíamos subir ahí arriba rápido, Lucensio A ver, ¿cómo lo hacemos, tío? A ver, pues, vamos a craftear esto Bueno, espérate, vamos a poner un Tencent 0 así Porque como la vas a morir de día, ¿no? Que te están muriendo de hambre ya Really, Diego? Pero si acabamos de empezar Pues tío, tres pollitos menos A ver, muriendo de hambre Venga, pillamos este árbol Un árbol más, o algo así cada uno Y nos vamos para arriba, ¿o qué? Estoy pillando piedra a dolor, eh Pues tú pilla, tú pilla, a ver, ahí arriba también te digo Que hay piedra ahí, por lo bueno Tío, es verdad, tío, que aquí hay pica para abajo, tío Amigos, llevamos un minuto y medio Y no nos hemos movido del sitio, eh ¿Este te fue un bitch? ¿Para qué quieres moverte? Eh, ¿por qué tenemos que subir ahí arriba? Vale, pero tranquilo, hay tiempo Pero relájate, cobarde A ver, a ver, a ver Vamos a ver Estamos cerca de poder morir ahogaos, ¿vale? Pegaos por una horda de zombies Y no, no, tranquilo, no pasa nada Tú, tú querés ser dueño del tiempo Tú dinos cuánto falta y ya está Que yo soy el dueño del tiempo Hostia, qué guapo, chaval Claro, tío, tú, ahí estás con el cronómetro ese, ¿no? ¿Cuánta madera tenéis? Hostia Yo tengo Yo tengo ciento y pico Eh, yo tengo Debil with fine No, tengo más Casi cien, sí Por ahí, como el usensio Deberíamos ir al menos arriba Aquí estamos, tío Nos hemos unido Que de repente he encontrado al Lua aquí en una mina Ya veis, tío ¿Sí o qué? Eso es mejor que otras diamantes Las cosas como son Bueno, bueno, bueno Oye, carbón también Pero no hace falta nada de monto A ver Sí, sí, sí Yo tengo 13 de carbón, eh Si encuentras diamantes Tampoco estaría mal, eh Lo digo más que nada Por eso Porque vienen zombies con la oleada Y no vaya a ser que nos llegue hasta arriba Yo no sé hasta dónde llega Sí, claro, en ocho minutos Y hay gente que se hace una serie survival Y en el episodio 3 Con encuentras diamantes Y en el 1 también, eh, monstruo O sea que Joder, pues no me hagas hacker, ¿no? Ahora usaba el modo ese de ver las paredes No, la cosa es que tengas con que picarlo, macho Claro Yo también Estoy pillando un poco de arena, tío Para hacer nuestros cristales Porque... ¡Ay, ay, Sara! Eso es, para verlo bien HD Te he visto fina, Sara Que guay, tío Oye, y hacemos un cultivo ahí arriba también, ¿no? Para sobrevivir al holocausto Ah, pues semillas tengo Es verdad, tío, es verdad ¿Tienes semillas? Eh, mira, yo... ¡Ay, que me ahogo! Vale, tú que yo me enteré Con madera no podemos hacer la casa esa Para evitar el... Sí, a ver, podemos hacerlo con lo que sea Pero es que ahí arriba no hay madera ¿Vale? O sea que... Hay que tener cuidado Y tiene que ser una casa habitable Tú piensa que... Que va a ser como... Un fin del mundo, ¿vale? Y tenemos que sobrevivir durante mucho tiempo ahí O sea, tú quieres una cama y demás Pero no importa... No importa también el suelo No, a mí me la suda, vamos Oye, buscad comida, tío Oye, eh... Llevamos tres minutos y medio, ¿vale? ¿Cuántos perder hay aquí? Yo me iría para arriba Lo he dicho hace dos minutos Pues vámonos, tío Pero nadie me ha hecho caso Lucensio, vámonos ¿Para dónde? Eh, no, ya voy La madre que me parió, tío Necesito una anzana, tío O algo, tío Pues... Peine Toma, crack Lucer Aquí hay un montón de vacas Toby, Toby Toby tu prima Pero las vacas no dan cipollo Dan filetes, tío Pero... Pero... ¿Puedes imaginarlo? ¿Me refiero? Sí, tengo carbón Pero y yo ¿La mesa de capteo qué? ¿Hay que reciclar? Pero que... Pues ya, te la... ¿A mí qué me cuentas? Venga, ya Ahí está Ah, mira, otro vaca, otro vaca, otro vaca Hay dos ¡Los vacas, los vacas! Hay dos ¿Cuánto queda? Mosa Eh, llevamos cuatro o diez O sea que... Quedan menos de seis minutos Tenemos que irnos Espérate, espérate Voy a matar... Ahora te entran las prisas, ¿no? Es que aún no hay que hacer la casa Ya, ya, ya Si no Y subir Subir va a ser guapo también, eh Ah, bueno Pues bastante fácil por donde he subido yo, eh Eh, pero esperadme Sí, tío Pero seréis desgraciados, tío Yo voy buscando filetes Y vosotros subiendo ahí Dejándome abandonado Pero después los filetes Después te haces una parrillada Y nos invitas Allí arriba Pero flipao Pero que yo... Pues sí, tío Hombre, yo me apunto, eh A mí si me traen filetes Yo hago una parrillada Pero como los traes tú No hace falta que te apuntes Gilipolles No, pero cocinas tú, ¿vale? Que ahora que eres No me importa la verdad La verdad Que si es chef, hombre Joder, para hacer un vídeo de chef Peronillo, ¿qué pasa? El chef Lucensio, chaval Hiza el vídeo de Lucensio Y darle ahí apoyo moral Porque ha hecho unas patatas Las patatas que me han salido Madre mía, tío Ha hecho unas patatas, chaval Congeladas ahí Buah, le ha costado pelarlas La gente diciendo Tío, es que las patatas congeladas No tiene... ¡Claro! Pero Lucensio Había que pelarlas Es que hay que ver, tío Es que hay que ver Lucensio Es que a ver Ni mataste al bicho De donde salió la carne Ni nada O sea Lucensio, por favor Pero qué carne Yo me he puesto ¿Te imaginas que a un vídeo Diciendo mira Un poco de pago Un plazo Un plazo al pago Pobrecito, tío No, no, no Que eso me da mucha pena Por favor ¿Ves? O sea, no te flipas Mira, mira, mira Aquí hay tres vaquillas, eh Espérate, me la carga, ¿vale? No, vale Venga, cárgate Oye, que me estoy muriendo de hambre Pon la mesa de crafteo en algún lado Que algún horno, tío Eh, Lucensio Pon la mesa de crafteo en algún lado, macho Venga, la hago yo Porque Lucensio Lucensio Por eso está matando una vaga Es un loser Venga, Sara Toma, toma, toma Sí, vamos a hacer aquí arriba Porque esto, si no Va a ser un poco Vamos a decir Difícilillo, ¿vale? De sobrevivir ¿Hemos pillado un horno? ¿Un horno? Sara dijo que sí Y de todas formas aquí hay piedra, eh O sea, que podemos picar aquí dentro También sin problema Hostia, chaval Que fileta como algo bueno Oh, entre coques Lo hacemos la casa, ¿no? Yo también tengo aquí entre coques ¿Entre coques? Tengo muchos entre coques Venga, va Vamos a hacer una casa Por Dios Que nos vamos a morir Yo tengo muchísima madera, eh Venga, empieza Venga, vale Vamos a hacerla por aquí No hay buen color, ¿no? No hay que hacerla bonita Porque vamos A ver, lo que hay que sobrevivir ¿Tú en un apocalipsis Harías una casa bonita? Hombre, si se puede, sí Bueno, yo te digo Que en un apocalipsis Lo más probable es que me iría A una mansión Siempre todo bonito, tío Si es bonito, mejor Ya, claro, sí Pero... Ya sabes, tú Pero, Eusensio Lo bonito vale más dineros Pero, tío, si lo hacemos nosotros es gratis ¿Y por dónde entramos, crack? Con una puerta que voy a poner Pero no hay que entrar Hay que evitar A ver, Eusensio Te comento Es un bunker Pues por abajo, por abajo Mira, mira, ese boquete de Sara Estaba muy bien también Pero, ¿qué haces? No te va agua ¿Qué es que era de aquí? ¿Qué es lo que haces? Pero, ¿qué? A ver, Eusensio Que te veo, te veo muy, ¿eh? A ver, Sara va a poner cristales Eusensio, por favor Mira, ese hueco por ejemplo Está bien Ese hueco de Sara ¿Yu? 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 Pero, entonces, ¿dónde que hay la puerta? ¿Te estás, a ti mismo? ¿Te estás pinchando y jugar algo a Eusensio? Podemos poner incluso doble puerta A ver Que Sara va a poner cristales Hago desportes, pero tampoco Haz otro gol, no Sara Porque si no Nos vamos a morir aquí del asco Vale, voy, voy, voy Pa, pa, pa Ya verás, chaval Este va a ser el mejor apocalipsis de la historia Vale, ¿cuánto de altura? ¿Tres o cuatro? Eh, pues, no sé Eh, poloveros, poloveros Tres Poloveros, eh Y deberíamos tener Pillen filetes Deberíamos tener como un plan B, ¿vale? Por si viene muy, eh, veloz O lo que sea Para poder subirnos en el tejado Y hacer a lo mejor un par arriba Para sobrevivir, ¿sabes? Madre mía Es que no me fieb nada 800 calorías más del tirón Pero, oye ¡Pero no sé si yo! Deja de robar todo Toma, toma, tío ¡Poder, hermano, chaval! Pero fíjate el horno, tío Tienes un montón de horno Sí, a ver Me cago en la madre, tío Pero mira el horno, mira el horno Es que, es que eres de verdad Staller Bueno, a ver si nos calmamos, eh No, es que Luis Encio Ha venido a robarnos A robar carteras ¿Cómo que va a robarnos? ¿Pero qué pasa aquí? Coño, espérate Que he puesto esto sin querer Por la tontería de ellos ¿Alguien tiene un poquito de madera para darme a mí? Eh, está en la casa la madera Toma Algo es algo, eh Da igual, deja A ver, vamos a cerrar ya la casa Que nos quedamos sin, eh Mira, tío Tengo una nube al lado, tío Me ha rozado todo el coxis Ah, mira, qué bien Yo como las he quitado Pa' que se vea bien Pues no No tengo nubes Chaval No tengo nubes No tengo nubes Las nubes Las nubes ¿Tenéis filetes? Eh, están ahí Cocinándose Yo tengo tres crudos Yo tengo uno encima Tengo uno encima Oye, que me quedo sin madera, monstruos Y, eh Quedaba un minuto Y diez segundos, ¿vale? O sea que Bien, bien No os quiero poner tensos ni nada, ¿vale? Pero queda un minuto Bueno, ya tengo piedra Ya tengo piedra Tengo piedra Ya, pero hay que acabar El tejado este Rápido Vamos, tío Finish it Eh Y yo, métete, métete Pero, vale Sara tiene los cristálicos Ay, qué bonito Se va a ver el tsunami, chaval Ahí estamos, ahí estamos Ay, qué bonito Vale, queda Uno Uno Trece Desde aquí se ve en la antigua casa, tío Eh Aquí falta por tapar Tapa Tapa Eh, espérate ¿Tienes más cristal, Sara? Estoy en ello, tío Se están haciendo Uno Ya, pero Espérate Voy a poner este Oye, las camas, las camas No, no hay camas Que camas ni que camas Déjate de camas Bueno, no, solo duermo, tío Bueno, la nieve A ver Dicen los japoneses Que es bueno dormir En una superficie plana, ¿no? Y después tienen ya Lo que es la colleja En plan cuadrada De Porque se te ha moldado, ¿sabes? Al suelo Vale Quedan, eh, quince segundos Quince fucking segundos Eh, cubrid eso, por favor Porque Tranquilo, que de aquí a que lleguen Queda un poco más de tiempo Ya, pero bueno Eh ¿Cuántos piletes tenéis? Eh, uno Así que Guarda Vale, vale, vale Tres, dos, uno Ya está Tiempo, tiempo, tiempo No podemos Bueno, por eso ya Porque si no, nos vamos a ir Ya está Fin Game over ¿Habéis visto esto? O sea, que guapo Es precioso, eh De lejos es muy bonito Sí, sí Mira qué bonito Como avanza por ahí abajo también Mira el agua, tío Oh, ¿qué pasa? Está contaminando el agua Eh, os puedo decir una cosa Oye, es verde Eh, creo que Creo que está demasiado baja la casa Qué guapo, tú ¿Verdad? ¿Te imaginas que ahora cae de golpe Como las olas? Au, fu, 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 fu Y nos cae encima Y te cae toda la espuma Sara, ¿qué haces, loca? Vamos, voy a probar, tío Pero, Sara, que te va a dar hambre, creo O algo así O te envenena ¡Sara, no! ¿Sara? ¿What the fuck has ido? ¿Sara, qué guapo haces? ¿Sara, qué guapo haces? ¿Ya está? Sí, es Mátic Ay, que me da hambre Es que me da hostia de hambre, madre mía Pero, Sara, que te lo estoy diciendo Si es que se va a morir de hambre Si es que se va a morir de hambre Ah, que no se me ha pasado Ocho minutos Si es que lo estoy diciendo Si es que no me haces caso Si es que... ¡Sara, aquí me puedo! ¡Entra, entra, apocalipsis! ¡Apocalipsis! ¿Qué os decía? ¿Me estoy muriendo de hambre? ¿Pero qué dice, flipao? Pero, si se están ahogando, tío Pero, hay un crazy Que os van a... Que os van a... ¡Te van a matar! ¡Pero tío! Claro, pero si me voy a morir de hambre igual ¡Hijao de puu! ¡Ay, pero se da! ¡Toy al coming! ¡Toy al coming! ¡Me voy! ¡Me voy pa' dentro! ¡Me voy pa' dentro! ¡Oye! ¡Que dropele ese... ¡Este gorro de diamante! ¡Ve pa' dentro! ¡Pero si me estoy muriendo de hambre! ¡Pero da igual me pa' dentro, muchacha! ¡Cierra, puerta, puerta! ¡Cierra, puerta! ¡Cierra, puerta! ¡Qué cojones! A ver... ¡No! ¡Tocéis! ¡La dor! ¡A civiles, agente! ¡Don't touch the fucking door! ¡Mira, hacemos así, no pasa nada! ¡Oh, hostia, Sal! Estás haciendo una trampa de zombies, ¿eh? ¡Vale, me voy a morir! ¡No serás ingeniera tú aquí, trampística! Mira, yo cuando muera se he puesto aquí unos cristales para que veáis pa' arriba Oye, esto es el récord mundial de tsunami ever made ever in the world in the history ¡Au! ¡Uy, guau! ¡Eso ha sido el lujo, ¿eh? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso ha sido el corazón! ¡Que no ha sido yo! Sara, te vas a morir un poco, ¿verdad? Toma, unas semillas, tío Gracias, Sara Y mi espada Y mi ato Nos acordaremos de ti Piedra y tierra ¡Gracias, Sara! ¡Pero tío, hay que hacer a esto! ¡No te mueras, Sara! ¡Te va a matar el Luz, ya verás! ¡No, no te vengas en medio! ¡Pero, Sara, que se quiere morir! ¡Yo me estoy muriendo! ¡Que se está suicidando! ¡Se nos suicida la niña, no, por favor! ¡No, Sara, tío! ¡No, no puedo! ¡Pero, pero, por favor! Que se está lo... ¡What the fuck! ¡Mira los amigos como bajan, tío! ¡Tengo ahí! ¡Mira los amigos como bajan, tío! ¡The Matrix, dentro de Spawn! ¡Hombre, podríamos hacer una cosa! ¿Sabes? Aquí, en un hipotec... ¡Ah! ¡SARA! ¡Noooo! ¡Morí! ¡No, Sara no ha muerto, Sara no ha muerto, tío! ¡No, Sara no ha muerto, sigue! ¡No puede ser que no haya muerto, tío! ¡Es un fantasma! ¡Oye, ¿qué haces ahí? ¡Eh! ¡El techo! ¡¿Qué cojones?! ¡Stop it! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Oh, sea, que salía pollito! ¡Hala, hala, hala, lo que hay ahí fuera, madre mía! ¡Madre mía, pollito! ¡Eh! ¡No abras la puerta, ¿vale? ¡Eh! ¡Que nos va a cubrir justo! ¡Oh, Diosito! ¡Oh, qué guay! ¡Que, mira por arriba! ¡Qué gráficos, tío! ¡Hemos medido justo la casa como va el tema de Mario, chaval! ¡Ay, va, Dios! ¡Mira todos los zombies que van a pasar ahora por ahí encima! ¡Ay, va, Dios, chaval! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Ay, va! ¡Mira, mira, mira! ¡Zotando! ¡No! ¡Loser, ¿qué haces?! ¡Nada, tío! ¡Dispada! ¡Mira, mira! ¡Pero, ¿qué haces?! ¡No pueden venir, tío! ¡No! ¡No toquis! ¡No toquis! ¡Vamos a venir! ¡Vamos, chicos! ¡Eh! ¡¿Qué?! ¡Nos vamos! ¡Aaah! ¡Eh! ¡Espero que os haya gustado! ¡Si os ha gustado, dad mucho like! ¡Recordad que en la descripción de Instagram es reproducción super guays! ¡Eh! ¡Retadnos a más cosas de estas! ¡Y traremos más cosas! ¡Eh! ¡Nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? ¡Eh! ¡¡Buenos! ¡Gracias, eh! ¡Por esta mierda, Sara! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Estoy en la cima, tío! ¡Adiós! 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 ¡Eh! ¡Queda! ¡Eh! 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 Gracias por ver el video.